Todo maravilloso en la Expo Prado 2013, apoyando a Juliana y ahora arranca la presentación musical. Un rato muy fuerte que ahí empieza la chica y arranca a Juliana. Don Liano a su siguiente, también presentada por Tarla Ordinelli. Tarla es de Santa Catarina. Santa Catarina tiene una de las iglesias mágicas y yo, lo que he dicho ahorita me, esos cuatro sentidos que se ven desde la ruta, una de iglesias. Conozco, adoro, toliano, un departamento que tiene de todo, además de la fiesta, de la primavera, y mucho más. Hay maravilloso, está concordia, está concordia, maravilloso, divino, esta es la institución de comunicación y esta está fundando la necesidad y debe estar con una vida. Divina. ¡Ahora es Evelyn! ¡Hola Evelyn! ¡Losfa! Evelyn es de Cerro Largo, de Melo, que nos está fundando el laurel cíntico-cártico. ¿Dónde? Para que tengas guardas y repartas, ¿eh? Impresionante, divina, definida, muy divertida, muy graciosa. Es la serie interregna de Cerro Largo, de Melo, para todo el mundo. Y ahora que se viene, ahora va a venir alguien de 33. Yo les digo que si ustedes no conocen 33, se están perdiendo. A mí me puede venir que se conocen de Europa, que se conocen, no sé, de Brasil, la mejor es la... No conocen 33, no conocen nada. Bueno, esta es Canchonera Penegra, que, bueno, se estuvo en el diseo, por supuesto, se desiste en el diseo español directo a trabajar. Es la que especializa en la atención al cliente, eso es lo suyo. Yo, por ejemplo, en el diseo del video de Montevideo Jockey, era, tendría allí, una genia, tiene una familia preciosa, y bueno, vamos a hablar un poquito con ella, y te quiero, por Dios. Te recomiendo que me hagan los cuerdos, por favor, y ni se pierdan sus papáes, es maravilloso, ni tope, es ideales. Bueno, otra diosa. Otra diosa es la María Cimera. María Cimera es el River. Es la primera, ella, es la que tuvo una vez muy, a ver, una sonrita, una bolita. De jime, y luego, ¿qué les vimos en la radio? De hecho, la tiene esto. Y ella, bueno, es la que está mirando a mi vida. Así como la ven. Ella va a sentir una especialidad. Esta especialidad es pediatría. Recuerden que nos pate por qué pediatría, ¿no? Pero una divina que ya se ve, ya está, 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 está. a todos los amigos y seguiremos en este ámbito porque cuando todos los profesores vengan a nosotros. ¡Una gente! Cuando nos vamos a quitar, vamos a una voz llamada. Esa es Marraza, es el banco de Juliana Cebacini. Juliana Cebacini en otro departamento. Es especialista en venta y atención a estudiantes, también moderante, obviamente. Es una particularidad y es la única, además. Y cuando le preguntan algunas preguntas que vamos a hacer con respecto a eso, una divina carma, Tomás. Pasó por la pasarela Juliana de nuestro departamento. ¡Vamos, San José! ¡Vamos, Juliana! ¡Y vamos todos! ¡Vamos, San José! ¡Vamos, San José! ¡Vamos! ...con un puesto de fiesta con manos de Uruguay. Manos de Uruguay, representado, mejor representado en el mundo, en toda la gente que está en la calle, Manos de Uruguay, un proyecto sumamente importante de lo que es nuestro país. Y estas están diciendo y diciendo acá, con las divinas familias. Bueno, ahí es Joy. Hola, Joy. Saludos. Joy Micaela, en realidad Micaela, ¿no? Se indica acá, es una divina Micaela. Es la divina Micaela, es un grande de la infraestructura y una familia enorme. Son guía de la mano. Ya vamos a hablar de esto, no es fácil dar mucho trabajo. Ahora nos vamos a Río Negro. Río Negro, desde su bienestar, con su feje, con el resto de contadora, de contadora pública, divina. Es la divina Micaela, una verdadera reina, de un departamento muy lindo también, que seguramente va a ir a su corte. Estamos acostados, lavados de la luna 3, y habrá una luna tan terminada, más que nada, porque también con la industria, pero por favor, lo que dice que habrá con el turismo, la luna 3, un impulso de litoral. Y para que es que la luna Micaela, que es un gran paso a la externa, que no me olvido de alguna herida, su un estudo a lo que quiero obligar. Me dio a hacer un estudo conmigo muy rico, apuntaba ahí en la luna 3, pero por lo menos que me dio 45 años, que conmigo. Bueno, este es el turno de Mariana Rillo. Mariana Rillo, es la partida misma. Tiene una pasión con el finito, que está llevado a estudiarlo de la UNO, y el departamento, y en esa estamos. Le pusimos en la orilla, vamos a hablar con ella de la mitad de la mesa. Me encanta, divina. Un abrazo para la Liana, muy buena. Todo el tiempo de hacer las manos de mi mamá. ¿Cómo estás jugado, eh? Muy concentrado. Otra, divina. Demócrimeo. Aquí está, papá, por favor. Ofecina Rillo. Es la es, sumergida y única. Es lo que estás estudiando. Increíble, eh. Es una fenómena. Estudió también modelaje, con otra grande, con Silvia Poli. Una genia de su edificio, y modelaje, como te digo, con el final de la Lina de Múñez. Un aplauso enorme para esta licita, que es la morderera. y ahora, vamos con la respuesta de la copa 3, hacia Paisandú, divina, María Belén, en carrera. Esta es la esencia de ciencias económicas, también con su fuerza moderna, que está dentro de sus pasiones, una divina, una genia total, de Paisandú. Capetito, Paisandú, 10 segundos. Divina. Esta también hace mucho, mucho suerte, está buena, es una pasión de compasión, después vamos a ver, vamos a hablar con ella. Divina Belén, otra de las chicas, del TV Club, tuvimos la oportunidad, de estar bajo todas estas, en la radio, de aquí, en la Expo, y una divina, lo que hay, y lo que destaca, a pesar de San Juan, y todo el equipo, que está atrás, de bastidores, son un culto muy hundido, y muy hundido, son muy buena onda, son la bárbaro, ¿eh? Con las niñas, con la Laura, a la Laura Roelmuth, esa también es de Montenegro, otra, una contadora pública, pero tiene otras pasiones, también están en el tema, del videolásico, de la historia, recuerda a ser, que me gusta mucho, muy fuerte, y yo te voy a salir, por decir, que la muerte, que la muerte, por la calle, en el mundo, un aplauso bien fuerte para Ana Laura que está viviendo la señora pero le dije, vos eres el periódico que querías discutir, que está bien que está acompañando la familia, el amigo otra cosa bueno, esa es el tema llorado esta es la chica de armas tomadas viene de tibia por el departamento pero bien lindo, periodismo es lo que le gusta es más, me perdí la la cintura y ella, como buena periodista me saca enseguida, tenía tres tres las que hicieras para ofrecer María de Lenz, de Maldonado vivíamos y representada con esta ley que no va a poder bailar y yo no sé si era curioso realmente que es esa religión pero era la que me diga toda la voz y aquí tenemos a Giovanna Giovanna Luleico Giovanna, qué departamento querés representar es el señor Oliva nada más un amigo de Sarandí Grande estudiante del equipo de Oliva cuidado, armas tomadas pero es una mujer signa de este ciclo y un departamento muy lindo también Sarandí Grande que alguno aquí tiene la oportunidad de desconocerlo, lo sabe una ciudad divina ahí va el buen traticólogo un aplauso muy bien fuerte para ella para Giovanna mira Giovanna muy divertida ahora viene pasando esta difícil, ¿eh? un lado va a estar distinto va a ser obligado de ir acá muy oportuno pero aquí vamos a recopilar la foto, viene de Flores, en la ciudad de Trinidad, Paula González, María Paula González, también del departamento de Flores, apoyando, postulándose para el ministro de 2013, así como Giuliana Cervasini, de mi departamento. Un aplauso muy fuerte para ella, para María Paula. A ver, mucho dolor, mucho partido, esta chica viene del corazón de nuestro país, esta viene de una ciudad que nos lleva mucho amor, mucho afecto y es a la niña de Chile. Esta se llama Ana Laura Pérez, estudia Ciencias Económicas, con 10 de la ciudad de Trinidad de Trinidad, campeona hacia América, tiene una brindura, Ana Laura, una divina, una genia, una cancha, muy divertida, divina Ana Laura. Bueno, si no estamos estudiando, vamos para la capital de Durano, otra ciudad, una de las ciudades más antiguas, con mucha historia que va a llegar a recorrer, esta se llama Jimena de Campo, que están estudiando abogacía, y que se andan buscando abogados, ya te digo, con todos tenemos, con todos tenemos abogados, tenemos abogadas divinas, desde Durano, una ciudad magnífica, enorme, que ha sido que en algún momento, cuando éramos abogados de Trinidad, todavía era capital, la preferida de Regresa, la inmune historia, la inmune historia de allí, en esta ciudad hermosa, que cuenta con una de las casas más lindas, tiene una grisina, en el medio, que está, que está, que está, tiene shopping alrededor, que está buenísimo, ¿eh? Manuela, ahora conmigo, Manuela, está aquí al lado de su padre, está acopado, que estás acá, mirá por el clima, Manuela, dijo quién es, que está en Colombia, de nueva familia, un dato de misión, esta ha hecho, esta es mi casa porque ha hecho mucha cosa, esta es la cintieta, la buscadora, maquillaje, backbender, controlaciones digitales, economía doméstica, corrección, todo, todo se llama la atención, y va, y ha hecho todo lo que tiene en todo, con un rato, y se sigue especializando, esta es la manuela, y con ustedes, una verdadera que es una, y qué te digo, ¿eh? Una cintia. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué es un poco? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora que está de orden, departamento canario, esa no es estatoral, no es estatoral, es difícil porque todo es grande estatoral, pero es de los hernillos, no es de los hilos, es la soberana María Magduga, es la señora sin instrucción, en la escuela de administración de la Facultad de Ciencias de Colombia, una mujer de canelones, un departamento tan grande que prácticamente la rodea nuestra capital, una ciudad donde, bueno, no son de moro, yo vivo ahí también, así que vivimos en tiempo de departamento, una divina pasada. Seguimos disfrutando, aparte, de las 35 de julio de semana de Uruguay, que tiene una colegión para esta primavera-verano, con una cien sanidad, de las semanas de Uruguay, que es muchísimo más, una prima que es divina. Bueno, hasta ahí estamos entonces. Estas son las muestras contestantes, vamos a ver otra pasada más, todo viene el favor de haber encubrado. ¿Saben que quería adelantarles que Diego Bello, la turina que me dijo Bello? ¿Sabe que es el bello? ¿Eh? Bueno, vamos a hablar del campeón, desde aparte, de este año de burla, bastante compartientes, el mensaje de la estatora. El mensaje de la estatora, no me voy a acordar, o si no para uno. ¿Cómo viene? Están aprobadas, gracias. ¿En serio? Es divina, es divina. Sí, divina, Diego Alfonso, y todo el estar, se me hicieron que le dieran chichiraba en el bello, no fui yo, yo no me sé maquillar todavía, nunca me di. Nunca, nunca me di. ¿En serio? Es que si, tengo tantos profesionales, uruguayos, que son unos genios. No necesitas, me sacan. Bueno, exacto. Bueno, nos quedamos atrás atrás, después, seguimos hablando, y nos vamos al autobús, como siempre. Bueno, con el fin que nos hemos encontrado en Durango, así que, ya ven, por ejemplo, a mí me gusta mucho recorrer el país, me gusta tener la patita ahí, por ejemplo, luevega, la tiga, bueno, mucho, me gusta hacer el auto y salir. Y esta es una cualquier representante de todo el mundo, de lo que es que estamos dentro de Uruguay. ¿Me gustó? Pasaron indicadas a algunos departamentos, pero bueno, tuvimos que hacer una selección, fueron muchas las que anotaron, ahora vamos a empezar el toque con otra pasada, y ahora sí voy a aplicar el proceso de la tiga.